¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like, porque Chino me va a comer este chombi! ¡No puede chiiiirr! ¡Rápido, amigas! Nopsy nos estaba diciendo que tenía algo que decirnos. ¡Vamos! Está allá, veanla, y está con una niña. Ha de ser su nueva, mejor, mejor amiga, versión mujer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Nopsy! ¡Hola, Nopsy! ¡Hola, niña! ¡Hola, niña, 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 niña. ¡No se la imagina! ¡Hacer un super increíblemente juego! ¿Qué? ¿Un juego? No, no quiero jugar en ese lugar. No, no tengo ganas. ¡Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí! ¡Para un millón de llamantes! ¡Sí! ¿En serio? Sí, yo estoy generosa. Bueno, esta niña me regaló un millón de llamantes, pero no lo quiero. ¿No puede echar a Estufán? ¡No, Estufán! ¡Oh, no puede echar! ¡Ok! ¡Vamos, Bebe Nop! ¡Oh, no puede echar! ¡Dijo la once! ¡Dijo la once! ¡Dijo que me... I love you! ¡No puede echar! ¡Ok, vamos, vamos, vamos por ese millón! ¡Vamos, amigos! ¡Mami! ¡Oh, dónde está mucho, amigos! ¡Mami! ¡Se ha pegado! ¡Oh! ¡No puede echar! ¡Todos callados, ¿ok? ¡Yo quiero ese millón de diamantes, Nopsy! ¡Bienvenidos a los Juegos de Nopsy! ¡El gobernador de los Juegos de Nopsy se llevará a un millón de diamantes para comprar lo que quieran! ¡Ok! ¡Oh, jú, jú! ¡Kipi! ¿Cuánto alcanza con un millón de diamantes, chico? Mmm... Podría comprarme muchos McDonald's o muchas hamburguesas. ¿O podría regalarte una tierrita? ¡Oh, Nopo echar! Ok, ¿cuál va a ser el primer reto? También vino la niña que estaba ahí con nosotros, Nopo echar. Ok, ¿cuál va a ser el primer reto? ¡El primer reto es este juego! ¡El primero que llegue al bloque más alto será el ganador! ¡Les voy a dar unas escaleras, ok? ¡Con las escaleras tienen que subir! Ok, a ver... ¡Oh, se cayeron! ¡Se están cayendo! ¡Tamen, tamen, tamen! ¡Ah, gracias! ¡Ya tengo mis 64 escaleras! Ok, yo voy a elegir un lugar. A ver, creo que me gusta este lugar. Oye, ahí están plataformas. ¿Ahí tenemos que avanzar? ¡Rápido vayan a sus plataformas, chulos! ¡Les estaré hablando desde el cielo, ok? ¡Bye! ¡Bye! ¡Oh, no puede echar! ¡Yo estoy aquí en este lugar! ¡Oh, este es mi lugar! Ok, voy a esperar a que mis amigos... ¡Ah, allí está Tico! ¡Hola, Tico! ¡Ah! ¡Ay, está muy alto! ¡Sí! ¡Allá va Michi! ¡Ah, hola, Michi! ¡Venga ahí! ¡Sí, tiene... ¡Oh, vas a subir con las escaleras! Ok, y allá está la niña, que es mi fan. ¡Hola, niña! ¡Hola, bebé! ¡No soy tu fan, por favor! ¡Ven! ¡Ojalá estuvieras aquí al lado mío! ¡Ah, no puede echar! Ok, estoy listo. ¿A qué horas empezamos, no? ¡Sí! ¡Están listas! ¡Sí! 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 ¡Vaya cuenta de una! ¡Dos! ¡Tres! ¡El primero que suba a Ana! ¡No puede echar! ¡El primero que suba hasta arriba! ¡Creo que tenemos que llegar al lugar más alto! ¿Quieren que pueda brincar hasta ahí, amigo? ¡No me quiero morir! Ok, tengo... Tengo escaleras. ¡Oh, no! ¡Están subiendo ellos ya muy rápido! ¡Creo que están hackeando, amigo! ¡Ah, me caí! ¡No, no puede echar! ¿Te caíste, Tico? ¡Sí! ¡Me caí! ¡Tico! ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién cayó en la lava? ¡No me morí! ¡Oh, no puede echar! ¡Oye, Bebe! ¿No podemos subir juntos? ¡Ay! ¿Dónde está mi fan? ¡Ay! ¡Ahí viene de este lado! ¡No, no! ¡Se cayó mi fan, amigo! ¡Vean! ¡Oh! ¿Dónde está Michi? ¡Ahí está arriba! ¿Ya llegaste al más alto? ¡No lo sé! Como que mis papás no saben cuál es el más alto. ¡No puede echar! ¡Ay! ¡Estoy usando todas las escaleras para subir! Creo que este es el más alto. ¡Este de aquí! ¿En serio? ¿No es el que yo estoy? ¡No, es este! ¡Hasta luego! ¡Este es el más alto! ¡Mira! Bueno, yo soy el segundo. ¡No puede echar! ¡Quedaste en segundo lugar! ¡A ver! ¡Ahí viene mi fan! ¡Ahí viene subiendo! ¿Qué? ¿Qué se llegó con Bebe Noob? ¡Oh, no puede echar! ¡Ok! ¡Eres el segundo lugar, fan! ¡¿Qué?! ¡Ok! ¡O sea, debo que ir para allá! ¡Eso no! ¡Eso no me lo hicieron! ¡Pues es el más alto, Michi! ¡Oh, no! ¡Eres el tercero! ¡Oh, no puede echar! Bueno, ya estamos aquí. Hemos logrado... Yo llegué al primer lugar. No me lo esperaba. A ver, ¿ahora qué nos dice Noob? ¡Perfecto! ¡Están todos listos! ¡El ganador del primer juego fue de Noob! ¡El segundo lugar lo fue loco! ¡En tercer lugar, Michi! ¡Y el último fue Tico! ¡Oh, pobre de ti, Tico! ¡Es que cuántas veces te caíste, Tico! ¡Me caí dos! ¡Pero una la fan loca me tiró! ¡Me empujó! ¡Oh, qué malosa! ¡Ok! ¡Vamos al siguiente reto con Noobsy! ¡Ok! ¡Y el siguiente juego es en esta puerta! ¡Detrás de esta puerta hay un super laberinto! ¡No, tiene salida! ¡Bueno, sí tiene salida! ¡Pero tienen que encontrarla! ¡Ok! ¡No! ¡Encontrarla, Chalida! ¡Sí! ¡Ay, voy a... Yo sé que puedo lograrlo! ¡Muy bien, Noobsy! ¡Estamos listos! ¡Están listos! ¡Hasta la cuenta de una, dos, tres, entren! ¡Vamos! No puedo echar, no puedo echar. ¿Pero no puedo ir contigo? No, sí, sí puedes ir. Mira, es por acá. ¿Podemos ir agarrados de la mano? No, agarrados de la mano, no, no puede echar. ¿Por acá, por acá? ¿Podemos perdernos juntos por acá? No, 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 no puede echar. ¿Dónde están mis amigos Michi y Tico? ¡Amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Deja de verlo, papá va a salir! ¡No puede echar! ¿Encontraron la salida? ¡No! ¡No puede echar! Por acá, por acá, vamos. Sí se puede, sí se puede. Está muy... Está muy... Vean, aquí falta... Aquí tal vez es la salida. Por aquí es, Noobsy. Creo que la salida es por aquí. ¡Vean! ¡Encuentro la salida, ya no sé! ¡No, no acabemos! ¿No acabes, Michi? No, no entro. No ocupo. ¡Oh, no puede echar! ¡Hay que seguir avanzando! Ok, necesito ese millón. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Buen mundo! ¡Primero, otra vez! ¡Encena! ¡Oh, y la fan! ¡Quedaste cuatro, fan! Es que no me esperaste. ¡Oh, no puede echar! ¡Oh! Y estamos ahora en un nuevo lugar. ¡Hay como cachas! A ver... ¡Bienvenidos al tercer reto de Noobsy! ¡En este reto cada uno tiene que escoger una casa! ¡Qué rápido! ¡Oh, no puede echar! ¡No! ¡Yo cojo esta! ¡Yo cojo esta! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Tranquila, tranquila! ¡Yo me voy a pecar! ¡Yo comí a Noob! ¡Oh, no puede echar! ¡Me tocó enfrente de mi fan, amigos! ¡Qué vamos a hacer aquí, Noobsy! ¡El que decore la mejor casa va a ser el ganador! ¡Y el que va a estar más cerca de ese! ¡Millones llamantes! ¡Aquí tres, dos, uno! ¡Listo! ¡Oh, ya tengo el modo creativo! ¡Rápido, que decore mejor la casa, amigos! ¡No puede echar! ¡Ok! ¡Esto no se ve bastante bien! ¡A ver! ¡Aquí voy a poner una ventana! ¡Yo creo que voy a poner una ventana gigante, amigos! ¡Oh! ¡Creo que esta es muy gigante! ¡Pero creo que se va a... ¡Creo que se verá bien! ¡A ver! ¡Vamos a poner! ¡Ok! ¡El vidrio! ¡Lo voy a poner azul claro! ¡Como me gusta! ¡No puede echar! ¡Estoy compitiendo contra... ¡Quién sabe qué nivel de decoración tenga la fan loca! ¡Michi es muy bueno decorando! ¡Y también Tico, amigos! ¡No puede echar! ¿Qué pasó? ¿Podrías vivir juntos? ¡No! ¡Vente a tu casa, Nopsy! ¡La fan loca me está molestando! ¡La fan loca me está molestando! ¡La fan loca me da 100 segundos para ti! ¡La regañaron, amigos! ¡Lo bueno que Nopsy me está ayudando, amigos! ¡Pero se molesta! ¡La fan loca me está molestando! ¡Porque yo soy su mejor, mejor amigo! ¡A ver! ¡Vamos a poner una puerta! ¡¿Qué puerta puedo utilizar, amigos? ¡A ver! ¡Vamos a buscar una de las puertas que se ven más bonitas! ¡Ok! ¡Esta de aquí! ¡A ver! ¡Busquemos! No, estas no se ven bien ¡A ver! ¡Busquemos de color! ¡A ver! ¡La voy a utilizar de este color, amigos! ¡Color azul! ¡Mi color favorito! ¡Listo! ¡Aquí también le voy a poner unas ventanas! ¡Que se vean así bastante bien! ¡Voy a poner unas ventanas muy locas, amigos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ponemos esto así! ¡Listo! ¡Ahí se ve bastante bien! ¡Las ventanas le dan mucha elegancia! ¡Mucha de Francia, amigos! ¡Ajajaja! ¡No puede echar! ¡Ok! ¡Cuánto tiempo nos queda, Nupsi! ¡Cada vez les queda menos! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡No puede echar! Ok, voy a poner eso, iluminación ahí arriba También vamos a poner por acá A ver, más iluminación, amigos A ver, vamos a poner Oh, una lámpara, una lámpara Y la entrada está bien ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¡Que se acabó el tiempo! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Más tiempo! ¡No he hecho nada! ¡Es broma! ¡Ay! ¡No fue echar! ¿Cómo vas tú, Michi? ¡Voy bien, voy bien! ¡Pero ya está! ¡Me había espantado cuando dijo eso! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Y tú, chico! ¡Me asusté demasiado! Ya no tenía nada Iba a quedar muy fea Pero me asusté mucho ¡No puede echar! ¿O sea, no llevas mucho? No, pero ya está Va a quedar algo muy genial Eso espero Espero ganar el primer lugar ¡No puede echar! Yo tengo miedo Creo que no voy a ganar Mi casa se ve muy básica Como la de toda la vida De todas mis cachas No puede echar, no puede echar Ok, voy a poner esa lámpara aquí No, ya tengo una lámpara de ese lado Entonces aquí Y vamos a poner también Una iluminación, amigos ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Vamos a poner A estas camas Se va a ver mejor Porque con las camas normales Seguramente Mis amigos Van a utilizar Una cama diferente A ver Voy a poner Una super camota, amigos Perfecto A ver, así Ahora, ¿qué más Debemos de poner? ¡Ay! Estoy muy nervioso, amigos A ver Vamos a poner cosas Voy a poner este El reloj, amigos Pongamos el reloj Vamos a agarrar también Un acuario ¡Sí, sí, sí! A ver Vamos a agarrar también Un pajarito Para que esté Una fogata Vamos a agarrar Un mueble Y también una TV Amigos Necesitamos una TV Para que veamos La TV Ok Aquí vamos a poner esto Pongo la TV De este lado Aquí está perfecto Pongo esto Para ver Estos sillones Para ver la TV Vamos a poner El acuario De este lado Para que se vea Bastante bien Ahí ponemos el acuario El pajarito Lo ponemos aquí Para que esté Muy, muy, muy bonito Amigos A ver ¿Qué más me falta? ¡Ay! No tengo para ¿Dónde cocinar? Ok Voy a poner Un lugar donde cocine Una poecher A ver Ahí está Voy a cocinar Amigos Oh, debería de A ver ¿Cómo va mi fan? Vean Todo lo que está haciendo Ay, no puedo ver tampoco Ah Michi todavía ni pone la puerta Amigos Perfecto Voy ganando Eso está bastante bien Entonces vamos a buscar Luminosidad Vamos a poner Luminosidad Amigos No sé cómo se diga Ah, iluminación Iluminación Amigos No puede ser Es que a veces no sé A ver Pongamos Esta no se ve bien La iluminación Es muy importante Amigos Porque Es lo que uno siempre necesita Ah, vamos a utilizar Esta lámpara A ver De este lado La prendemos Perfecto Ahora tenemos la cocina Hay que poner un refrigerador Amigos Un refri Para donde vamos a poner Nuestra comida Ok, también nos falta Una mesita Pero no tenemos Tanto espacio Así que podríamos poner Una mesita japonesa Amigos A ver Una mesita de Japón Las mesitas de Japón Siempre son buenas Para comer Podemos decir que Comemos al estilo Japonés Amigos Ahí está Perfecto Aquí comemos a lo japonés Porque los japoneses Siempre tienen sus casas pequeñas A ver Hay que prender la luz de aquí No puede ser Ya casi termino Ya casi estoy a nada de terminar Amigos Solo necesito un poco más de iluminación A ver Vamos a comprar Esto de aquí Y lo ponemos A ver Lo ponemos ahí A ver cómo se verá Se ve bonito Pongamos esto mejor Arriba en el techo A ver Pongamos Pongamos todo eso Y lo prendemos A ver Ahí está Ahora hay que prenderlo Amigos A ver Cómo se ve Se ve una casa muy bonita Son unos focos Muy muy geniales Amigos Ok Yo ya terminé Listo Noopsie He terminado yo El primero en terminar Pero no sé Si sea Que gane Las ve muy lentas A las demás Se les va a comer el tiempo No No puede echar A ver Vean Mi casa Está muy genial Me gustó mucho Mi casa Amigos Está muy muy genial Vean Mi fan loca Le puso Voy a ir a investigar Qué están haciendo Estoy viendo todo eso Ya acabaste Me eché Ya Ya acabé yo Le estás poniendo Puertas ninjas Puertas japonechas Oriental Y para que se vea Más Más bonito Se les acaba Este Voy a perder Vean Michi Le puso otro piso Increíble Ok Se acabó Ya salí No Michi Voy a perder Creo que ahora te vas a llevar Sí Oye ¿Tú qué lugar quedaste? Quedaste dos veces Segundo lugar ¿No? Segundo lugar No Uno quedaste tercer lugar ¿No? Ah sí Me ganó la fan El primero tercero Luego segundo Y ahorita no sé Ok Noopsie Quiero que revisemos Primero el mío ¿Ok? Ok Vamos primero De tu casa Vean Entran a mi casa Amigos Tengo una casota muy grande Que es Bueno una camota Muy grande Aquí es donde como Estilo japonés Porque me gustan mucho Las cosas de Japón Aquí tengo mi cocina Aquí es donde me siento Oye fan ¿Qué estás haciendo sentada Aquí? Aquí Es perfecto Bebeno Aquí podemos vivir juntos Siempre para toda la vida Ay no puede echar Mi fan Está muy loquísima por mí No puede echar Michi Creo que te Creo que te quiere Bebeno Porque Quiere vivir contigo Oye Michi ¿Qué tienes? Estás muy aguado ¿Eh? ¿Te sientes bien? Sí Me siento bien Quiero que vean mi casa Ahora la segunda La mía Ajá No puede echar A ver Vamos a la de Michi Vamos a la de Michi Ya tengo un timbre Noopsi Como sabe Ella Ella decidirá Quien ganó Oh no Su casa está muy oscura Eso le resta muchos puntos No veo muy bien No veo 20 puntos Es que yo soy un Michi Yo veo en la oscuridad No pasaron a mi baño Ah Aquí está el baño Sí Lo veo Tiene segundo piso ¿Tiene dos pisos? Sí Oh Es verdad Y aquí es todo amarillo Oh Está padre ¿Eh? Dulce le pusiste baño Es que yo no ocupo baño Porque yo tengo pañal No puede ser A ver Vamos a la de Michi Les presento La mejor puerta del mundo mundial De color naranja Obviamente Pácil Pácil Bienvenido A ver Veamos Estoy observando Y no No sé que sea Esto es algo muy abstracto Explícanos Tico Ah Les presento Esta es una televisión Donde veo mis programas favoritos El sillón más cómodo Del mundo mundial Se lo robé a ansiedad Y aquí pueden ver Donde descanso Y tengo la mejor comida Del mundo mundial Una hamburguesa Con sus papas fritas Oh Qué delicia Y aquí veo Los videos De todos los bebesitos No Está bastante bien Me gusta Pero Última Vamos a la casa De la fanloca Y esta sí tiene iluminación A ver La mía Vean los focos Qué bonitos se ven Amigos A ver Vamos a la de la fanloca Bienvenidos A mi casa Con bebe noob ¿A qué? A mi casa ¿Por qué? Increíble Oh Vean Aquí tiene su cocina A ver Explícanos un poco De tu casa Fan Bien Entrando aquí Está la cocina Seguimos con La sala de televisión Con sillones de color azul Por ti guapo Ok Y tenemos aquí El baño Oh No puede echar Aquí está el baño Ok Hay dos que tienen baño Creo que ese es un lugar Entre tú y Y la fan Michi Y en la parte de arriba Mi cama de color azul Por ti de nuevo No puede echar Y listo Juguetes Para que juguemos Y listo Es tu simio Es verdad Tiene mi simio No puede echar Es que es mi fan Y ya conoce eso No puede echar Ok Noopsi va a ser La que decidirá Quien ganó A ver Perfecto Ahí les va El primer lugar Es para Michi Increíble No puede Están haciendo Dos pisas Ok El segundo lugar Es para Michi Y el segundo lugar Para mí Es que la mía Sí está muy acogedora Porque tiene muchas ventanas Y se ve todo En las de los otros Era muy caro Estroflop Lóbico Es para ti ¡Sí! Pero que no lo van Para la fan Por loca No 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 Si malos No la fan Por loca Está loca No Yo Yo creo que el primer lugar Se lo lleva También Michi Quiero que se lo lleva Y el segundo lugar La fan loca No La fan loca Se lleva el último ¡Vamos al último juego! No puede Cher Vamos al último Ok Bienvenidos A el último juego De Noopsi En este juego Voy a elegir El ganador De Millón De diamantes Ok Ok Entendido Sí Bien Bien Pero no vas a construir Tu juguete favorito Tico Vas a construir Un carro Bien 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 Vas a construir Un gato ¿Ok? Ok Y la fan loca Tiene que construir Lo que más le guste En su vida Porque yo no sé Ok El tiempo que chan El niño se destruye Rápido Rápido Construir No puede echar rápido Amigotch Ok Mi juguete favorito Ese está muy fácil Amigotch Tengo que construir A mi simio A ver Vamos a poner A mi simio aquí Ok Tenemos gris Blanco y rojo Amigotch Hay que agarrar Gris, blanco y rojo Oye Esto va a ser muy fácil Amigotch A ver Color gris A ver Este gris claro Sí Mi simio es gris claro Y rojo Lo voy a hacer todo De lana Amigotch A ver Lo voy a poner así Uno, dos, tres Cuatro Y luego de altura Tiene uno, uno, dos Tiene uno, dos, tres, cuatro Creo que cinco A ver Vamos a ponerle sus pies Amigotch A ver Le ponemos su pie aquí Uno Y uno Perfecto Y luego así Uno, dos, tres, cuatro Y uno, dos, tres, cuatro Perfecto Y ahora para arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Creo que así era Amigotch Sí, sí, sí A ver Vamos a poner a mi simio Creo que se va a ver bastante bien Amigotch Ok De largo creo que Nada más es un bloque Sí, nada más es un bloque Amigotch Aunque debería de hacerle su cuerpo un poco más gordito Lo voy a poner para atrás Un poco más gordito Amigotch Que nada más se le vean sus manitas Y sus piecitos como muy, muy gorditos No puede ser Ya casi termino Es que mi simio está muy fácil Rápido, rápido A Tico le pusieron a hacer un carro Amigotch Ok Y mi La fan La fan que está construyendo Quien sabe Amigotch No alcanzo a ver que es lo que está construyendo ella A ver Vamos a poner esto así Hay que subirlo hacia arriba Amigotch Perfecto Lo bueno que he practicado mucho mis decoraciones En los retos de la base Amigotch A ver Vamos a estarlo haciendo así Ya casi lo terminamos de rellenar Y ahora creo que le tengo que hacer sus manitas Y si, si A ver Sus manitas Vamos a ver Ok Ahora son sus manitas Sus manitas son de largo Uno, dos, tres Tres de largo Amigotch Le podemos poner cuatro Uno A ver así Uno A ver Uno Dos Tres Así Creo que así Y el último cuatro Ahí está Amigotch Ahora vamos a ponerle el otro A ver así Uno, dos Dos, tres Y el cuarto aquí Listo Amigotch Ok vamos a ponerle el Oh no puede echar Rápido la cabeza A ver De cuantos bloques será Vamos a ver Uno, dos Tres, cuatro Cinco Cinco bloques también Amigotch Ok vamos a hacerle la cabeza Y es del tamaño también Casi del cuerpo Ok Uno Pero le voy a hacer la cabeza Un poco más larga así Uno, dos Tres Cuatro Cinco Aquí está Amigotch Ok rápido 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 Ah no puede echar Michi Está haciendo un Michi como él Un Michi color amarillo No puede echar Ok vamos a poner esto así Amigotch Ok perfecto Perfecto Rápido No quiero perder Amigotch Estoy construyendo lo más rápido que puedo de mi vida Y gano este millón de diamantes Amigotch ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cambiar todo por tierrita Amigotch O tal vez podría comprar una nueva casa Un nuevo Terrenator en Bebelandia Amigotch Para ampliar mi casa Y sea la más grande de todas Sí, sí, sí A ver vamos a poner esto Ok ahora vamos a hacerle su cara A ver le ponemos Ay sus orejas Tiene Uno, dos Dos de orejas Ok Uno, dos Ahí está Y le ponemos del otro lado también sus orejas Amigotch Uno, dos Perfecto Ahora hay que hacerle su cara Y ya nada más me falta hacer su cara Y ya casi termino Amigotch ¿Cómo vas tú Tico? ¿Ya casi terminaste? Sí Ya casi termino Solo le pongo las llantitas Y ya he terminado Uy increíble Tres, cuatro, cinco A ver ahí está Yo ya cambié Ahora los ojitos Vamos a ponerle los ojitos No puedo echar, no puedo echar Ah ya acabaste tú Michi Sí Oh No puedo echar A ver ahí le voy a poner uno Y le pongo otro Y me falta la Me falta la boca Vamos, vamos, vamos Ok Ya terminaron ellos amigos Tengo que apurarme Ok la boca Se la voy a poner de este lado así Ahí está, ahí está, ahí está Le pongo esto Y ahora la boquita aquí Es como de color rojo La parte de abajo A ver Ahí está Uno, dos, tres A ver Ahí se lo puse listo Creo que ahí ya se ve Se ve bastante Creo que ahí ya se ve Creo que ahí ya se ve bastante bien Aunque debería de ponerle Como en chisel La parte blanca amigos De sus ojos tiene como una parte blanca No puedo echar, no puedo echar A ver Se lo voy a poner Ahí está Le puse uno Y le pongo del otro lado amigos Yo creo que hay que cambiarle El color de los ojos No por gris Sino por negro amigos Para que se vea mejor Y si, si Hay que ponérselo negro Así se va a ver como mal Misimi amigos Perfecto He terminado He puesto misimi amigos Listo Se les acabó el tiempo No puede echar Ok, se nos acabó el tiempo ¿Qué acaba de hacer mi fan loca? Así que está loca No puede echar Me hizo a mí Parece como si tuvieran muchos besitos Es mi obra de arte Los corazones son Los besos que le he dado ¡Hola! No puede echar Le está dando mechas a mi cara Oh no Noopsi la va a descalificar Perfecto Vamos al siguiente El de mi chica es esto Es un Gato Pikachu El gato Le doy un 6 Está muy bonito Sí, está bonito Es un bigote mágico Si te pones abajo en tus bigotes Te da suerte ¿En serio? A mí Presenta igual Y vamos a ver el letico Les presento El último carrito Último modelo Es muy, muy veloz Puedes transportar Todo lo que tú quieras Tus carritos Tus juguetes Tu comida Todo lo que tú quieras Oh, es verdad Es un carrito Pero un carrito que empujas Ojalá Sí Increíble Muy bien Ahora por último El de mi chica ¿Qué es esto? Es mi simio Míralo Qué bonito Tiene sus piecitos Y sus patitas Muy flaquitas Aunque ¿Saben qué? Me faltó algo Porque ya no me dio tiempo Si lo adivinan Van a merecer un like ¡Tu rabo! ¿Qué? Tu rabo Su colita Ah, sí Faltó su colita No le puse su cola No puede ser Ok Voy a la liberar Permítanme a mamá ¿Cuánto? No, no se iba a elegir A ver quién ganó Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Qué ganó Estoy muy nervioso Estoy viendo Faltó su colita Yo creo que ganaste tú Tico A mí me dieron un 6 A mí me gustó mucho El de Minchi A mí me gustó mucho El tuyo, Tico En serio Muchas gracias ¡Estoy listo! ¡El gato verde El millón de llavantes es! Nada más y nada menos Que ¡Marchi! ¿Cuál? ¿Qué? Pero si le dieron un 6 Entonces el millón ¿Cuánto es? Esto ya es un menos 2 ¿Qué? Esto ya es un... Sí, te gané Bamiño Ella está descalificada Con la mamá Bueno, amigo Bueno, amigo Michi ganó el millón de diamantes No se ve tan contento Como debería de Pero ustedes Ten muchos, muchos likes Si ustedes Si hubieran querido ganar Ese millón de millones de diamantes Te van a... Te van a seguir No, me dio un beso Te van a descalificar No lo sé Hola, amigo Aquí está el loque ¡No está loa! No, no puede ser Oh, wow Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí ¡Gracias!